Erradicar, prevenir, acompañar la violencia de género son algunos de los objetivos de la Asociación General, que desde su pequeño espacio brinda asesoramiento a aquellas mujeres que se animaron a hacer la denuncia. Porque a lo mejor van a la Comisaría de la Mujer, concretan la denuncian, pero después, ¿qué hacen? ¿Dónde van con sus hijos? ¿Cómo solucionar uno de los mayores inconvenientes, que es el empoderamiento económico de la mujer, considerando que dependen económicamente de quién es su victimario? Después de participar de algunas jornadas de capacitación laboral y de emprendimientos, es que en el día de hoy mostraron su trabajo en una feria realizada en el Ex Hospital Italiano. Actividades especiales y una feria de emprendedoras a cargo del Centro de Día Daniela Cejas y de la Asociación Civil Generar por la Igualdad y Equidad de Género, en un día muy especial para ustedes. Sí, hoy 25 de noviembre es un día muy especial en todo el mundo. Las mujeres se movilizan para poner en la agenda pública y social un tema muy complejo, que es la violencia hacia la mujer, que no son solamente los golpes, la violencia psicológica, el acoso callejero, la violencia económica, el maltrato. Esto, los micromachismos cotidianos, pequeñas acciones de desvalorización de la mujer, que la ponemos en la agenda, la charlamos y se movilizan toda la comunidad atrás de esto. Y nosotras, como asociación y como Centro de Día, venimos trabajando desde que empezó la pandemia con fortalecer un aspecto que es la autonomía económica de las mujeres. Una de las cuestiones que hace que las mujeres permanezcan al lado de sus agresorios es la falta de independencia económica. Entonces, como proyecto institucional, nos vinimos planteando desde antes de la pandemia, prácticamente, trabajar el fortalecimiento de eso. Probablemente que la independencia económica tiene que ver directamente con la autoestima de la mujer. Sí, tal cual. Nosotros, desde este Centro de Día, lo que hacemos es acompañar las potencialidades y capacidades que las mujeres tienen, pero que por ahí no pueden visibilizarlo. Entonces, desde el equipo interdisciplinario, a través de un acompañamiento integral, las invitamos a que hagan cursos de capacitación laboral, a que puedan fortalecer sus proyectos productivos. Esta herramienta también, como política pública del Ministerio de Desarrollo Social, que es el Banco Solidario, nos permite tener un capital financiero, además, que no es poco, y que pueda fortalecer cada proyecto a través de la solidaridad, porque estos préstamos tienen cero interés y las mujeres van devolviendo con el objetivo de fortalecer lazos solidarios entre otras mujeres. A medida que van devolviendo, pueden acceder otras mujeres a estos microcréditos. Entonces, para nosotros es muy importante el trabajo en red, el acompañamiento y fortalecer los lazos entre ellas también. La organización es que las áreas locales son las que tienen que estar más cerca y acompañando, ¿cierto? Y la provincia tiene que estar generando capacitaciones, que lo está haciendo a través de la ley Micaela, pero también brindando recursos para que las organizaciones como nosotros y las áreas locales tengan los recursos suficientes para poder sostener estas acciones y estas políticas de acompañamiento a las mujeres. ¿Pero va así? Y eso, digamos, que nosotros consideramos que los recursos son insuficientes. O sea, que hay una parte que está bien, pero pensamos que hay que fortalecerlo, porque si no, no habría, como se dijo hoy en la ciudad de Santa Fe, en el informe, hay en este año mil, el área local de Santa Fe, de la ciudad, mil trescientos casos que atendieron. O sea, es una enormidad. Gracias. Gracias.